¿Qué es el partido de Copa? La verdad era, nosotros sabemos que River es un equipo intenso, que pierde en pérdida, que presiona mucho en la pérdida, perdón, e intentábamos quitar balones sobre la cancha nuestra y aprovechar la espalda de los laterales, que en dos oportunidades se dio y no lo pudimos culminar, pero reconozco que ofensivamente no pudimos incomodar a River como hubiésemos querido. ¿Qué es el partido de Copa?